un ex ministro que demostró transparencia, valentía en el manejo de los recursos del estado. Sí. Un hombre intachable, transparente, un hombre que se puede decir que políticamente es un hombre chato, porque no tiene cola que le puse. Aquí está, domingue. Eso. También hay que mencionar otras cosas, ex senador. Exacto. Todo, todo una carrera. Maríos. Ex procurador también. Ex procurador. Sí, sí, sí. Fanático de Guasso. Ahí está. O sea, que es romántico. Hombre. La América Dominicana tiene en él el más grande concertista, yo creo que. Sí, Tim Amargue. Centroamérica, el Caribe todo, porque él no solo es Amargue, yo creo que Guasso es completo. Usted no ha llorado con Guasso. No, yo he disfrutado con Guasso. Ok, sí. Domínguez, es cierto que usted es primo de Hipólito Mejía. Familia, familia, mucha honra también. Sí, sí, a mucha honra. Los domingues y los britos son de curado, aunque mi familia hace tres generaciones se fue a tamboril. Sí. Y realmente soy tamborileño, pero de raíces curaveras. O sea, que son familia. Quiero mucho a su familia también. Entonces, creo que Carolina, Ramón Hipólito, todos son bellas personas que admiro muchísimo. Eso indica que en un futuro proyecto político de Hipólito Mejía, usted lo acompañaría. ¿A su primo? Sí. ¿A su lado con su primo? Siempre un honor. El candidato a la presidencia, usted dice. Un asistente personal. Tú sabes que con Hipólito hay un buen cuento, porque cuando yo aspiraba a senador, él era presidente. Y bueno, vamos con todo, la parafernadia y la cosa. Tú sabes, cuando ya estamos en los últimos días de campaña. Y viene una señora y me ve, y me ve de arriba hacia abajo. Yo me quedo viéndola y yo también la veo de arriba hacia abajo, porque si ella me ve, ya una señora mayor. Y ella se pone entonces la mano en la cintura. Digo yo, hay que ir a decir esta mujer. Y me dice, la verdad, Hipólito, que tú sí estás demacrado. Ella primero se aseguró que fuera. Ella se aseguró que era hipólito. Exacto. Yo más flaquito, el hipólito más gordito. Y la presidencia te acabó. Tú estabas más cabezas, ella quedó con ella. Domingue, uno se quedó con la duda. Usted con una tan alta valoración como como funcionario, pues Apira fue precandidato a la presidencia y también con una alta valoración. Y después, sorpresivamente, después que eran como siete precandidatos, eligen al penco. Eramos como doce. Como doce eran, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, ¿qué le dio Danilo a usted? ¿Qué le ofreció? Para que usted soltara eso. Suelta esto, que nos vamos con este. Dígame cuánto le dieron. ¿Cómo que cuánto, Manolo? A gratilante. Suelta eso. No, yo voy a tener que buscar otra vez el anuncio del colchón, porque estaba más tranquilo. Estaba más como sereno, más sereno. Mira, ahora mismo el PLD eligió un candidato democráticamente. La República Dominicana eligió un presidente democráticamente. Ahora lo que resta de parte del PLD es seguir reorganizándose y hacer una oposición constructiva. Ustedes saben que hay muchos temas que están sobre el tapete, temas que preocupan a la sociedad dominicana, promesas, muchas de ellas incumplidas también. Hoy el presidente de la República hará una rendición de cuentas, si se quiere. De verdad que a nosotros nos gustaría que él nos dijera, si le dieron los 500 dólares de salario mínimo a todos los policías y militares, si la doble, por ejemplo, no la de los 800 pesos, sino la de las 5 mil se dio, que él lo prometió, él prometió que iba a ser 50 mil casas, yo no sé si se ha puesto un solo blow, él prometió que iba a bajar los alimentos, yo sé que eso han bajado todos, el arroz, la habichuela, todo está mucho más barato, es lo único que él ha cumplido. Bueno, también se cumplió con la promesa de Ito, de que iban a bajar los combustibles, la plataforma, mi amigo Ito, perdóname. Y yo creo que también se cumplió que no se iba a tomar más préstamos. El animal, defiende tu gobierno. Yo creo que el presidente tendrá que rendir cuentas, él tiene grandes desafíos, también yo traía un periódico ahí que lo guardé, pero me quedó en el vehículo, de todas las promesas que se han hecho de obras en todos los meses, y aunque empiezo a nivel de relajo, de ironía, pero no lo es, hay muchas familias hoy que están muy preocupadas con el costo de la vida, que tienen muchas dificultades para el día a día con sus hijos, y ahora se anuncia una reforma fiscal donde probablemente se dice que el ITV será ampliada a su base, y eso implicaría entonces productos que nunca habían pagado impuestos, como el ITV, que van también a pagar impuestos. Me preocupa, yo le sugiero al presidente que, primero, que tiene que revisar algunas cosas, y segundo, que debe pensar un poco más en la familia más pobre, que hoy está viviendo una situación bastante difícil. ¿La animal? El agüero crece. Es lo que tú coges aire. Sí, exacto. Es lo que... La privola. Sí, sí, la privola. No, no, no. Demasiado fundazo consecutivo. No, 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 no. Pero si tú quedes de hogar. Justamente, usted señala problemas que enfrenta el gobierno, y me llega la pregunta, ¿hay dificultades como la economía, quizá el crecimiento, el endeudamiento, que ha sido uno de los factores que siempre se ha señalado? ¿Usted cree que si el PLD hubiese seguido en el poder, no hubiese tenido que endeudarse también? De ninguna manera. ¿Tú quieres saber cuál es? Yo voy a tomar el celular y voy a buscar la calculadora. Nosotros estamos hablando de casi 12.000 millones de dólares. En el hipotético caso, que hayan sido desembolsados, estamos hablando de mil millones de dólares mensuales. Si tú hablas de mil millones de dólares mensuales, estamos hablando entre 30, cuando estamos hablando de 33 millones de dólares diarios. Si tú lo multiplicas por 57, estamos hablando de casi 2.000 millones de pesos todos los días. ¿Qué te quiere decir esto? Que nosotros deberíamos estar inaugurando todos los días una autopista nueva, una avenida nueva, un acueducto nuevo, 10.000 casas, varias circunvalaciones, un puerto, qué sé yo, son mil millones, casi 2.000 millones de pesos todos los días. Ese es el presupuesto casi del Ministerio de Deporte. O sea, nosotros estamos tomando en préstamo diario el presupuesto del año entero del Ministerio de Deporte. Yo no sé si vemos la diario, casi el presupuesto del Ministerio de Administración Pública, diario casi el presupuesto de varios ministerios como el de la Juventud y de la Mujer. O sea, nosotros en cinco días tomamos la misma cantidad de dinero que agoten un año entero cinco ministerios de la República Dominicana. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que si continuamos con esta política, probablemente no nos van a seguir dando dinero prestado, va a aumentar la tasa de interés a nivel internacional, porque la mayoría son bonos soberanos que se han colocado, se aumenta la tasa de interés, entonces nosotros vamos a tener que destinar mucho más dinero para el pago de los intereses, que básicamente lo que pagamos, mucho más que capital. Eso puede implicar entonces la obligatoriedad de una reforma fiscal todavía más fuerte, que ponga en peligro, digamos, la misma estabilidad de la República Dominicana. Y poner en peligro la estabilidad económica implica serios problemas en todo el sentido de la palabra. Si me preguntas, yo creo que el gobierno tiene que concentrarse más en los elementos vitales de la administración pública. Están descuidando mucho la burocracia, el día a día. Y eso se puede ver en cualquier escenario. Si tú vas a pasaporte, todos los que van ahora me dicen que eso está lleno de Buscones, que si tú ibas a buscar una libreta, ahora dura muchísimo. Yo que viajo mucho, por ejemplo, a Santiago y al interior, te das cuenta que siempre hay dos o tres peajes, puertas del peaje que están cerradas y el tapón y uno no entiende qué pasa. Si buscas el 911, entonces te das cuenta también que los servicios se están deteriorando. Si vas a República Digital, por ejemplo, hasta donde sé, la página se cayó, no sé si la han subido nuevamente, entonces el gobierno tiene que ser más burócrata, aunque la palabra sea peyorativa, más gobernar, más administrar, están cogiendo mucha presión de su mismo partido, sobre todo con el tema de los empleos. La presión siempre va a existir. Yo sé que no es fácil para un funcionario dar la cara con tanta presión. Hay una historia que estamos en el Consejo de Gobierno y esto yo lo voy a decir bajito para que no me digan nada, pero le están programando algo para Salcedo, para la provincia en Salcedo, de las actividades y alguien dice, ¿qué vamos a hacer con la hermana Mirabal? Y había un funcionario con mucho estrés y muy serio, dice, hola, vamos a nombrar a todas. Ese fue el mismo funcionario que dijo yo el 27 de febrero, ¿qué día se celebra, no? El día de los macarajos. Están chinchando, Manuel, tú estás chinchando. No, 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 aquí hay un tema, aquí hay un tema de un nivel de respeto que yo le tengo, o sea. Casi familiar, así que yo me asojo. No, pero hay, pero está bien. Con respeto. No, no, va concluyendo y resumiendo. La exposición hasta ahora, el gobierno de Iparate, ha hecho muchas cosas, pero quiero volver a un. No, 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 quiero jamás ofender. No, 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 quiero volver a un comentario donde Manolo pregunta si tú no crees que el PLD se hubiese endeudado de la misma forma. La pandemia ha tenido una característica, una característica principal, y es que no sabíamos cómo tratar una pandemia. Esto agarró por sorpresa a todo el mundo, lo cual yo creo que justifica el hecho de que el gobierno se haya endeudado y haya pedido préstamos tratando de enmendar esta situación sanitaria que hemos estado viviendo. No sería lógico quizá pensar que con la capacidad de, y perdón, con la capacidad de robo que tuvo el PLD, con la capacidad de, con lo propenso que fue a la corrupción y con todo el dinero que ha salido, que se le quitó al ciudadano, que el PLD se hubiese endeudado igual o peor. Yo te voy a decir dos cosas. Primero, todas estas promesas que yo te dije las hizo el presidente Abinadera en medio de la pandemia. La pandemia no vino después del gobierno. Yo sé que para muchos funcionarios del PRM la pandemia era mentira, no sé si ustedes recuerdan, que hubo una amiga hoy que dijo que eso era un invento del PLD y hubo otra persona que dijo que no procedía el estado de emergencia, pero no vea eso. El presidente Abinadera estaba consciente de que estaba en una pandemia y consciente de una pandemia dijo que le iba a dar la doble a todo el mundo y no lo hizo. Dijo que iba a dar 500 dólares a los militares y policías y no lo hizo. Dijo que no iba a tomar dinero prestado y no lo hizo. Dijo que iba a construir miles de viviendas y no lo hizo. Fue en medio de la pandemia, dos, tres días antes de las elecciones que el presidente Abinadera anunció más de un millón de empleos nuevos y hasta ahora tenemos 250 mil empleos perdidos de manera formal. No siquiera estoy hablando de los empleos informales. El presidente Abinadera no puede hablar ahora de que desconocía que había una crisis de pandemia cuando fue dentro de la pandemia que él hizo. Es como decía, por ahí anda un texto de Angela Merkel, donde el tema no es venir a echarle la culpa al otro. Si fue tanto lo que se robó, ese dinero tiene que estar ahora porque nada se ha robado, porque ha sido un año impoluto, ha sido un año de transparencia total y entonces como hay tanto dinero, para qué coger tanto dinero prestado. Yo realmente me he sentado con los economistas, con funcionarios de nuestro gobierno y siempre nos sentamos y nos preguntamos qué se ha hecho con dos mil millones de pesos diario que se han tomado con los préstamos. En Santiago yo sé que se inauguró de nuevo algo que se había inaugurado, que fue el acueducto, pero yo no he visto un solo blog, yo no he visto una sola aula. Es más, yo estoy preocupado con lo que está sucediendo con el sistema educativo nacional. ¿Cuándo van a empezar las clases? ¿Será el 19 de septiembre? Los colegios creo que empiezan en agosto, ya hemos perdido casi un año y medio. Hay que reparar las aulas, se ha iniciado el proceso de reparación, yo creo que eso es muy importante. Hay que trabajar con los uniformes de los niños y niñas, yo creo que eso es muy importante. Hay que establecer el tema de los útiles escolares y yo creo que eso es muy importante. Esos son los temas que deberíamos estar debatiendo y qué se ha hecho con todo ese dinero. No veo ni siquiera un programa de ningún tipo de inversión pública, incluso el mismo ministro de Economía y todos los observadores están diciendo, en el presupuesto del año se establecieron 123 mil millones de pesos para inversión pública. Solo se pudo ejecutar, si mal no recuerdo, 25% del presupuesto. Se habla de incapacidad de ejecución del gasto público. No hay otra razón. Ahora mismo, el Diario Libre publicó que en este año solamente hay, aparte de lo establecido en el presupuesto, 250 mil millones de pesos en obras ofertadas en cada una de las visitas del presidente a las provincias. Si yo le sumo, 223 mil millones menos los 25 mil que fueron el 25% que se ejecutó. La rendición de cuenta de la oposición. Realmente tú te preocupas. ¿Dónde está la inversión pública del gobierno? Con tanto dinero, nunca se había tomado tanto dinero prestado. Y yo creo que esas son de las cosas que le van a preocupar a la sociedad dominicana. No, ya va, ya va. Espérate, espérate. Y yo estoy de acuerdo con la premisa, estoy de acuerdo con la curiosidad. Yo la comparto. Yo quiero saber dónde está el dinero. Ahora bien, en honor a hacer una oposición que es constructiva, como bien tú dijiste en el principio, no sería prudente de la oposición darle el tiempo suficiente a nuestro presidente para decir dónde está el dinero, como pasaría, por ejemplo, en el día de hoy apenas estamos a 365 días de que sí, si bien es cierto se hicieron muchas promesas, también yo creo que aunque se hayan hecho dentro del marco de la pandemia, hubo muchas cosas de la pandemia que no entendíamos, hubo muchas cosas de la pandemia que nos agarraron por sorpresa. No sería lo prudente darle el tiempo al gobierno. Y tenemos resultados positivos. También hay cosas positivas. Con la vacunación tenemos resultados positivos. También hay cosas positivas. Que él lo mencionó. No, pero todo lo que ha mencionado es cierto, porque hay que dar, hay que dar. Yo puedo hablar de muchas cosas positivas. Por ejemplo, yo soy fanático del medio ambiente. Yo quiero valorar que el presidente de la república irá a la cumbre de cambio climático. Yo quiero valorar, por ejemplo, que el ministro de medio ambiente ha retomado el tema de Valle Nuevo y espero que retome el tema de Sierra Bauruco, el Osama. Yo entiendo que nosotros tenemos que valorar el esfuerzo de los ministros de salud en el tema de la vacunación, ni modo alguno. A mí realmente creo que la oposición tiene que ser constructiva. El PLD la ha hecho constructiva. Es más, el PLD ha ido a los reclamos que ha hecho el mismo presidente con la vacunación de apoyo. Nosotros hemos sido militantes en las redes de que hay que vacunarse. Y fíjate que cada vez, cada vez que nosotros asumimos posición siempre ha sido con respeto, no igual. El presidente de la república, cada vez que va a los medios justifica que el PLD es un partido de ladrones. El PLD no es un partido de ladrones. El PLD es un partido de hombres y mujeres honestas y serias, con excepciones. El PRM tiene hombres y mujeres honestas y el gobierno también, pero también tiene excepciones. Cuando yo voy recientemente a una provincia este fin de semana y yo me encuentro con publicidad oficial del gobierno, con la foto del presidente y con personas sometidas por el crimen de narcotráfico internacional, a mí también me preocupa y eso debería preocuparle también al gobierno. El hecho no es solamente que dentro del PLD alguien haya usado los bienes de manera indebida o dentro del mismo PRM que ya han tenido. El hecho es que trabajemos contra la impunidad, el hecho es que todos nos concentremos para que haya transparencia, de que si alguien se equivocó, sin importar el partido político, el color, el credo religioso, si es rico, pobre, tiene que asumirlo porque la sociedad dominicana no puede resistir que la producción sea de ese tipo. No, espérate, pero tú tienes que, pero ya va, hay una fotografía del señor presidente con una persona vinculada al narcotráfico. No, yo no me refiero a eso, te lo puedo decir, fue una, una valla reciente, a mí me preocupó como dominicano, fue una valla reciente, recién, o sea, yo creo que el gobierno... Pero no preocupa que Yan Alain sigue siendo una persona, o sea, un referente del PLD para ustedes con todas las vinculaciones que se le han atribuido. Yo sí te puedo decir mi posición con la corrupción y es la posición del PLD, del comité político. El PLD va a defender la lucha contra la corrupción, la lucha por la transparencia. Nosotros aprobamos la nueva ley de presupuesto, la nueva ley de contrataciones, nosotros aprobamos la erradicación del uso, digamos, discrecional de los ministerios de los excedentes presupuestarios y del presidente de la república. Igual establecimos el fondo único, digamos, de todos los ingresos extra presupuestarios que ingresaban a cada uno de los ministerios. Aquí hay una debilidad muy grande que tiene que ver con la impunidad. Si alguien en el PLD cometió un error, violó la ley, el PLD siempre siempre ha dicho que el sistema de justicia tiene que prevalecer. La verdad y la justicia, esa es la posición del PLD. Última pregunta, el nagüero cierra en alta. No, no, no lo cierro en alta. Cierra en alta. Yo tengo una también. La patria está en tus manos. Pero a propósito de eso. Tú sabes que yo veía muchos videitos del nagüero y yo no he vuelto a ver los videitos del nagüero. ¿Cómo que no? Yo no sé qué pasa, no, de verdad. Yo sigo más, Roberto, igual. Pero no era uno videito que tú hacías como hace varios años. Ah, lo de un volmeñadero. Sí. Es que era mucho trabajo y la ley que cobraba mucho. Sí, pero de verdad que era muy bueno. Tenía que hacerlo yo solo, maestro. Muy, muy bueno, muy, muy bueno. Mira, a propósito de eso, y usted siempre, usted muestra las dos caras de las monedas y en eso sí yo debo darle los créditos. Pero ¿cómo usted puede entonces rebatir el hecho? Usted menciona muchas debilidades del gobierno, principalmente en el aspecto económico. Pero, por ejemplo, turismo ha mostrado crecimiento. El encargado del Banco Central dice que hemos crecido. Nosotros tenemos un excelente manejo en cuanto a la vacunación. Sí. El ministro de interior y policía. La recaudación es de aduana. Esa aduana está en su mejor momento. Ciertamente. El ministro de interior y policía ha mostrado todo lo que se ha hecho a favor de la policía en el plan de seguridad, se le ha puesto seguro, se le ha dado facilidades. Se ha ampliado Senasa. Fíjate que tú no has dicho nada todavía. No, pero ¿cómo? De contenido. Él le ha dado facilidades y le ha dicho. Bueno. Mira, la reforma policial, si quiere, la podemos discutir. La reforma policial no es eso. No es eso. Es algo mucho más profundo. Yo no voy a entrar en eso porque tal vez no hay tiempo, pero de nuevo, de nuevo, de nuevo que recibimos dos mil millones de pesos todos los días por préstamos internacionales. ¿Dónde está el dinero? Es lo único que nosotros nos preguntamos. ¿Dónde está el dinero? Lo queremos ver. José, que regalta. No, pero espérate, espérate, porque hay cosas que no se nos pueden quedar, Manolo. Yo te entiendo, pero espérate. No, vamos a desvirtuarnos. Yo no me tengo que ir. Sí, ella, sí, ella. No, 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 no. Vamos a desvirtuarnos, vamos a desvirtuarnos de todo lo que tiene que ver con esto porque sí se hace, se está sintiendo pesado. Ahora bien, el PLD está pasando por una transformación, necesita, necesita cambiar la visión que tiene el pueblo del partido. Me encanta esa posición que ya varios. Pero déjame decir una cosa que a mí me encantó. Hoy yo vi que mi amigo Sidmon anunciaba la posibilidad de una alianza público-privada con uno de los puertos en Samaná. Yo creo que el tema de los puertos puede ser un buen elemento de inversión pública. Buenísimo. Pero también me preocupa que Santiago se haya dado un primer picazo para la autopista del Atlántico a los diez días de estar el presidente Abinader y todavía no hemos visto el primer movimiento de ellos. Tienen que tener cuidado con la parte comunicacional. Tienen que tener cuidado. Van generando una serie de expectativas mientras la población hoy tiene serias dificultades. Aumenta el combustible, aumenta el arroz, aumenta la familia, las madres solteras. ¿Tú sabes lo que está pasando? La prima del dólar, la prima del dólar ha bajado, la prima del dólar. La prima del dólar ha bajado, diga eso, porque con ustedes aumentó y con este gobierno ha bajado la prima del dólar. Díganse eso. Ah, no lo dice. Ustedes saben, Manolo, cuántos niños y niñas habían en estancias infantiles, 250 mil. Tú sabes que durante todo este año no se ha podido, ni siquiera en las casas de familia, fíjate que las estancias infantiles estaban en los caipis y los caipis. Y ni siquiera en las casas de familia el proyecto ha podido darle soporte a esos niños y niñas. ¿Cuántas madres? Divídelo, 250 mil a dos por madre o a uno. Pero es que estábamos trancados, maestro. No. Claro. Los niños había que tenerlos en la casa. Claro. De 130 países, los tres países que tuvieron mayor dificultad de inserción en las clases semipresenciales fue República Dominicana. Te doy ese otro dato. Los casos de preescolar, preescolar, donde había mayor tolerancia, cada país con cierto nivel de desarrollo supo administrarlo. Y te voy a poner un ejemplo. La ciénaga. Todos los niños están en la calle el día entero. Si yo tengo en una casa de familia muchos de estos cuatro o cinco niños, en vez de tenerlo en las calles, en una de esas mismas casas de familia, ¿por qué no lo puedo tener en el seguimiento de las estancias infantiles? ¿Me vas a decir? ¿Hemos manejado mejor la pandemia que Nueva York? Sí, yo creo que sí. ¿La hemos manejado mejor que Nueva York? Muchos sitios, pero bueno. Y que España, y que Inglaterra. ¿Haremos menos contagios que ellos? Maestro, maestro, pero si es lo justo. ¿Pero tú sabes por qué fue eso? ¿Por qué? Porque otro amigo mío dijo que eso era por el sol y que con Atalvia y el afán. Pero el gobierno del PLD, antes de salir a mí, no había clase en la pandemia. No había clase. José, cierre en alta. Pero no voy a preguntarle cuál es el candidato de su partido. Pero es lo que yo digo, porque mira lo que pasó con el PENCO. O sea, se eligió un candidato que a mi parecer no era el más potable, era el más nuevo. Pero espérate, entonces en este caso tuvimos a Abel Martínez aquí y le preguntamos lo mismo. Repunta Margarita, repunta, repunta tú, repunta él. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cuál es el candidato obvio? Mira, ¿qué es lo que tiene que pasar? Primero, tratar de que el PLD como oposición haga todo lo posible para que el gobierno haga un gobierno para los más pobres y los más necesitados. Segundo, el PLD tiene que prepararse, mirar hacia adelante, buscar jóvenes, hablar de esperanza, echar hacia adelante en un proyecto de nacionismo. No sea así. Cuidarse de la fuerza del pueblo. El pueblo le ha chupado a lo que se quiere. ¿Quién queda a unos cuantos ladrones? No, no, no. Porque la fuerza del pueblo no lo hace el haciado, no se ha llevado a los ladrones. No, ladrones no. Le ha dejado ladrones a ellos. No, Juliana Níñez, diputada, diputada, dijo ayer que lo que había hecho en su mayor fuerza, la fuerza del pueblo, era extraer del PLD los jóvenes políticos que valían la pena. ¿Y tú sabes qué más va a hacer el PLD? El PLD se va a concentrar en la gente, en la ciudadanía, en esos niños y niñas que hoy no están en las estancias infantiles, en esos niñas y niñas de las jornadas extendidas, en las madres solteras, tratar de trabajar con el seguro médico y realmente luchar para que la República Dominicana siga avanzando y creciendo. ¡Aplausos para Domínguez Brito! Que no ha distinguido con su presencia y se ha comido al gobierno. Él se ha comido a todo el mundo, porque ninguno de ustedes supo ripostar. ¡Ya! La única que ripostar, ¿quién no los trajo? Es que los trajo Domino. No barrió. Es que los trajo Domino. Además, el pueblo dijo que estudió metaclásico. Es que la pared es metaclásico. Trajo un estando político. Exacto. Yo pensé que era un telepronte que estaba... No, pero mira, ya no se hará una pregunta, sino también felicitarle. Yo me enteré que usted... Cuidado, va a rendirlo. No, 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 que usted ha trabajado con muchos jóvenes. Por ejemplo, el caso de Luis Hernández, que es amigo de este programa. Así es. Que usted trabajó con él. O sea, que le tengo que felicitar también por eso. Gracias. Por apoyar siempre a los jóvenes en ese sector del derecho y la política y demás. No te quiere que... Espero ser presidente de la República y espero hacerlo con los jóvenes de la República Dominicana. Es una excelente persona en el partido. Gracias. ¡Aplausos para Domínguez Brito! ¡Que lo distingue en su visita, caramba! Se convió el gobierno. ¡Ay! ¡Pauro, pauro! ¡Aplausos para Domínguez Brito! ¡Gracias! ¡Qué le das! ¡Aplausos para Domínguez Brito! ¡Aplausos para Domínguez Brito!